... Ante la activación del chip de control para el suministro de la gasolina en la entidad suliana, la presidenta del Consejo de Legislativos resaltó la necesidad de establecer mecanismos para mejorar la calidad del servicio. Cuando nosotros hicimos las sesiones en los 21 municipios que denominamos Legislando con el Poder Popular en el sur del lago, caso Jesús María Semprún, caso Municipio Catatumbo, el mismo pueblo exigía la instalación de los chips o del chip porque es un mecanismo de control para garantizar que el recurso, en este caso de la gasolina, quede en nuestro país, sea para beneficiar al pueblo venezolano y no para beneficiar a un grupo, a una minoría que quiere usufructuar o generar este recurso con el contrabando de extracción. De igual forma opinó sobre la medida tomada por el gobierno colombiano de suspender el envío de gas a Venezuela debido a los efectos del fenómeno del niño y que entra en vigencia a partir del 6 de mayo. El gobierno nacional está haciendo los ajustes necesarios de tal manera de poder suministrar el gas al estado Zulia tanto desde la faja petrolífera del Orinoco, de Monaga, en términos generales desde el oriente del país va a ser garantizado el gas al estado Zulia que es uno de los estados más afectados. Esta suspensión de gas es temporal por lo cual se estima que el hermano país de Colombia vuelva a realizar el envío.